El Departamento de San Rafael también va a ser muy beneficiado por las políticas nacionales. Lo que yo siento en la calle y lo que me transmite la gente es que hay mucha esperanza con este nuevo gobierno nacional y por supuesto nosotros desde el peronismo estamos trabajando todos juntos para que Mendoza no se quede afuera de esta nueva Argentina que es lo que planteamos siempre y por supuesto expectantes con este nombramiento de ministros, las secretarías, bueno, todos viendo a dónde vamos a ir a gestionar cosas para Mendoza y para San Rafael. Nosotros como somos el frente de todos acá en la provincia de Mendoza, por supuesto que vamos a pedir de que Mendoza también sea muy beneficiada porque los mendocinos y las mendocinas la han pasado mal, igual que todos los argentinos, así que bueno, nosotros intentamos que sea un nexo y que nosotros seamos un nexo para contarles las cosas que hacen falta en Mendoza, qué es la infraestructura, qué programas podemos traer y bueno, todo lo que venimos hablando. La actividad minera es un problema y una discusión exclusiva de las provincias. Según la reforma de la Constitución del 94, los recursos le corresponden a cada provincia, así que los mendocinos y las mendocinas tenemos que decidir qué hacemos con la actividad minera. Lunes van a haber novedades, estamos viendo si podemos comunicar institucionalmente qué es lo que piensa el peronismo. Lo más importante es que nosotros lo estamos trabajando seria y profundamente, o sea, nosotros la postura que vamos a desarrollar y vamos a comunicar oportunamente va a ser institucional y muy, muy debatida dentro del peronismo, con equipos técnicos. La verdad que nosotros seguimos soñando con una Mendoza productiva sustentable, de pleno empleo y hoy nos toca hacer oposición, pero no por eso dejamos de soñar con la provincia que vinimos diciendo en toda la campaña. Tema de retenciones, bueno, toda la producción de Mendoza no ha sido tocada, por lo tanto, bueno, nosotros estamos muy, muy satisfechos con esa situación. Cuidar nuestro agro, cuidar nuestro campo, y hemos sido escuchados que las economías regionales no deben tocarse porque, bueno, vienen sufriéndose muchos años y en este caso sobreviviendo, ¿no? No le tengo que contar a los sanrafaelinos qué está sucediendo con nuestro campo, así que nosotros estamos muy aliviados de que nos hayan escuchado, que hayan escuchado a las economías regionales y para nosotros es una excelente señal del presidente que haya sido así.